A ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.500 de hoy 4 de diciembre de 2021 autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en tus puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 9, 6, 0, 0. Repito, el número ganador es el 96, 0, 0. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.